Música Habíamos sometido una solicitud de libertad condicional a favor del interno Wilma González Paulino Y el tribunal declinó la solicitud en virtud de que se encuentra guardando prisión un recinto carcelario distinto a la competencia de la jurisdicción de San Francisco de Macorís En esas atenciones habrá que esperar el apoderamiento de ese tribunal para nosotros poder conocer de la presente solicitud de libertad condicional Sobre los comentarios, vinculación que se le ha hecho Gerson a él con el caso que ocurrió en el sector del capacito como su representante legal, ¿qué pudo usted decir? No tenemos información en relación a eso, de ningún caso, nosotros lo que estamos apoderados de una solicitud de libertad condicional De los demás no teníamos información en relación a esos casos Muy bien Todo bien, que no tengo enemigo a nadie y me declinaron a otros jurisdicciones